¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de CONTACT, ¡Muy bien! Estamos aquí, no, no vamos a matar a este imbécil, sino que vamos a adentrarnos aquí en esta máquina. A ver, Dragon, Dragon. ¡Wow! Que nombre más interesante, ¿no? Y bueno, al parecer tengo que seguir avanzando. Y sí, al parecer estamos con un juego distinto, muy, muy distinto al que vimos en el episodio anterior. Aquí si hay enemigos, bueno, sí, más lógico, no, allá nosotros eran como que los carros y no sé qué, y ya nada, no sé. A ver, espera, espera, espada corta. ¡Oh! Vaya, o sea que estamos en un juego RPG de esos. Vamos, de esos de la era de los, eh, de los 8 bits, ¿no? Si no me equivoco. O sea, me encanta el juego que haga referencia a esa época, ¿no? Ahí está, eh, creo yo que este juego le hace un guiño muy interesante a Gotham Gumblings, no me acuerdo. No sé si es ese, o en realidad nos está haciendo un guiño nada, y yo inventándome cosas. No, eso puede pasar también, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos avanzando, y sí, que mejor que tenga todavía bastantes pociones, porque aquí lo que me van a hacer muchísimo daño a estos enemigos. Guau, me quitan bastante y aguantan mucho. Aguantan, entonces, ¿qué? Sí, cuatro golpes, más o menos. Ok. Sí, ese mal iba a haber, al parecer era por abajo, así que el anterior enemigo lo voy a evitar. O sea, si puedo darle de una manera u otra a evitar batalla, pues muchísimo mejor. O sea, tampoco quiero estar metido a la eternidad, ¿no? Sí, más cementerios. O sea, van a haber un enemigo y yo no me había dado cuenta. Vamos a hacerle, quiero ver, no le quiero robar nada, porque tal vez no me dé nada, es más probable. Interesante. Este enemigo aguanta mucho. Creo que es como un mini jefe, se podría considerar. O es un enemigo más fuerte, puede hacer que se parezca al jefe de este lugar, así que puede que esté muy, muy, muy mal, de mi parte, estar gastando porciones en este tipo. Vamos a todos, mientras no me mate, todo bien. Adiós, muérete ya, imbécil. Joder, no fighting. Ahí ya está, guaya. Ok, esto es más complicado, como un laberinto. Y, por supuesto, plagado de fantasmitas, ¿no? No podría ser lo menos tedioso. Oh, me ha dado una vapuleadora. Epa, eso es como un martillo. Bueno, después lo veo, ahorita quiero seguir avanzando. De alguna manera, no quiero entretenerme mucho aquí. Mi meta es avanzar y terminarlo de esta isla en este episodio, porque... Aquí tengo a la mano la guía inglés. Y no me he querido aventurar a leer lo último, pero veo que la página no es muy, muy extensa para saber lo que hay que hacer por acá. Así que, eh, quiero aprovecharlo, ¿no? Quiero avanzar y terminar este... este asunto de la isla aquí. Y rescatemos el elemento, si es posible, también. ¿Por qué no? Hay que ser optimistas. O sea que eso sí, esto sí no aguanta mucho, al parecer. Interesante. Y ahora me quedan pocas pociones, así que debo de irse... Tal... Uy. No le he gustado mucho recuperándome la salud. Ya que no sabemos qué puede pasar mas adelante. Todavía sí. Dios mío, cuánto dura esto. Bueno, creo que hice bien en haberlo dejado hasta aquí, o sea, haberlo dejado para un episodio distinto del anterior, ¿no? Lo que sí, se iba a extender muchísimo. Por lo que veo, ya, según lo que tengo aquí, llevamos como cinco minutos más y eso sí, iba a buscar mal las cosas. Ah, bueno, aquí había un cofre. Sí, dije, a ver, hay dos pasadizos. Creo que este, a ver, a ver, quizás aquí era la salida. Bueno, esas cosas sí no las sé, así que no se preocupen que tan espoileado no estoy, o sea, que tranquilo, me lo estoy pasando como semi a ciegas. Y bueno, sé qué era parecido, me gustaría saberlo. Ya ahorita todo lo que vamos del juego, espero que me lo pueden dar una opinión de ustedes. No sé, Fred, me parece interesante, me parece, no sé, muy raro, pero estoy, no sé, me parece curioso, en cuanto menos, no sé, algo me podrían decir y yo lo apreciaría muchísimo. Ah, no sé, aquí, ¿dónde debo de salir? Oh, bueno, bueno, acaso era por ahí, qué bien. Sí, pues lo veo que ya viene momento de jefe. Uh, 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 no, no va a valer la partida, Ya sé que vámonos, a ver qué sucede, uh, aquí debe estar, espera, ¿cuándo va a empezar? Muy pronto, oh, estoy nuevamente muy emocionado, madre mía, mira que ha sido difícil llegar hasta aquí, ¿puedes repetir esto? ¿has conseguido asiento? Sí, pondré mi bolsa en estos dos asientos de ahí. Qué bien, primera fila ahí sentado, vamos allá. Ok, este, me estoy moviendo yo solo, así que no sé qué está pasando o qué vaya a pasar. Pero veo una pantalla chica que ahí está, oh no, no es tanto el mono, sino que es el otro gorlo que está ahí, what? Debe, a ti debe estar, a ti debe ver al gato encerrado. Bueno, en este caso un mono encerrado, porque ahí está el rollo y no tengo que vengan solos. Bueno, nosotros seguimos viendo a ver qué sucede. Soy ese reservado, pero adora los cristales Mu, oh no. Solo dice que es un gran coleccionista. Al principio pensaba que era rock puro y duro. Pero luego descubrí que lo llevaba al concierto. Podía incluso darme la mano. Madre mía, madre mía. Lo ves, aquí todos somos amigos. Bueno, aquí todos, aquí somos todos amigos. Vamos, al escenario. Auk. Oh no, ahí está. Sí, aquí está Mint. Eh, hola profesor. Eh, oye. Eh, ¿me oyes Terry? Parece que los elementos se reúnen en un solo lugar. Esa Mint es más calculadora de lo que pensaba. Fingir que eres una estrella del pop llamada Mute. Con todas las estrellas y trozos del elemento. Eh, mmm. Oh, y Fred, hay algo más en mi radar. No está Terry demasiado cerca de los elementos. Es nuestra oportunidad, saldrá todo bien. Podemos llevarlos todos. Sellar todo a... Ah. Al mano de Mint. ¿Qué? Estar en la... ¿Está en la sala? Hmm. No te acerques demasiado. Jeje. Admiro tu motivación Terry, pero... Tienes que cooperar con Fred. Ven esto. Hmm. Eh, no creas que te piden con la baja... Con la guardia baja, ¿no? Hmm. En el menú Terry no se conecta, así que... Hmm. Tenemos que mantener vigilado ese trío. Oh. Oh, damn. Sí, sí. Aquí ya no tengo control de nada, así que estoy viendo justo con ustedes esto. Oh, ahí está Mint. Pero qué... Qué calculadora. Qué fría. Esa mente para manipular un ingenioso plan. Que ni si nosotros lo hubiéramos pensado. Eh, como que hubiera estado mejor que yo... Que lo que estuvieramos viendo en la pantalla chica estuviera en esta... Grandota, ¿no? Y que lo otro pasara como asunto puna, ¿no? Ah, pero parece que no sea poder. Eh... Oh, oh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres un autógrafo? Vuelve luego, ¿vale? Oh. ¿Qué voy a hacer? Y se nos acerca. Terry. Eres un incompetente, ¿sabes? Si arruinas el concierto, ¿dónde irán los elementos? Sé que te estamos molestando hoy y todo eso. Pero enfadarás. No... Eh... ¿Te has vuelto loco? Oh, damn. Que no vamos a seguir tus órdenes, Mint. Te esperabas. No puedo... No puedo llegar hasta aquí. Yo también estoy deseando tener tiempo libre. Bien, en otra pantalla también creo que está pasando algo y yo ni me doy cuenta. Así que estoy más pendiente de la otra que... Donde está la acción, en teoría. Mute. Ahora. Escúchame todos. ¿Puedo pediros un favor? Eh... Necesito que llevar los elementos, Moo. Lo siento. Es que soy una diva. Me tengo que... No tengo mucho tiempo, así que... Oh, 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 oh. Oh, no. Se lo está llevando todos. Y claro, Terry... Engañado con el otro tipo, ¿no? Lo... Fácilmente... Se lo llevó en esta cara. En la cara de todo mundo. En la cara de todo mundo. Oh, wow. Eh... Eh... Tú eres... El héroe, ¿no? Eh... Y haz... Lo que debes. No pongas... Freno a la cosa. Muchas gracias, Terry. Oh, para variar. Entendieron mal el asunto. O sea, ¿qué pensaron? Piensen que Terry se llevó... Bueno, no. Quiero decir que los otros se llevaron a la Mute. A la falsa... Cantante y... Como que es un secuestro. Y nosotros vamos a ir en plan a rescatarla. Ah, no. Qué estúpido. Pero bueno. Ha recolido toda la isla en busca de Mute Stan. Me parece que la dejaste escapar. ¿Quién yo? Pero no ha encontrado Mute Stan. Tampoco encontró ningún elemento antes de volver. Simplemente se desplomó en la cama. No te pases con Terry, Fred. ¿Quién yo? ¿Y por qué? Si no lo pude manejar en todo ese rato. Técnicamente ha sido un fallo enorme. Pero... Debe de estar agotado. Debe de estar agotado. Sí, démoslo en paz por el momento. Vamos, Ño Ño Ño. Haz lo tuyo. Akuruta... Ah, ah. Akurukatean junto a él. Al chico le venía genial dormir toda la noche. Eh, ¿tú también estarás cansado, Fred? Descansa. Ok. Buenos días. Pobre Terry. Está impotente por no haber... Detenido el asunto y... Si esto se está manejando solo, por si las dudas. Oh, vaya. Buenos días Terry ¿Has dormido bien? ¿Puedo hablar contigo sobre una cosa? Ayer hiciste un trabajo estupendo Nadie es perfecto, no te desanimes Pero vamos a tener que estar Siempre conectados Esta es hecha de polvo Puedes ir a esta casa ¿En serio? Subiremos a la nave ¡Oh! Y se va corriendo ¡Oye Terry! ¡No ha terminado! ¡Oh, vale! ¡Qué desastre! Dime Fred ¿Y si vamos a vigilarlo? No me parece buena idea ¿Se está preparando ¿Regresará la nave? ¿O regresará la nave? Supongo que eso es cosa suya No quiero volver a obligar a nadie a hacer nada ¿Pero tú y yo podemos hacer muchas cosas, Fred? Si no vuelve, quizás yo también lo deje Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Chico está enojado ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Chico está enojado Parece muy fresco ¿Te has dado un baño? ¿Estás ansioso por irte, de verdad? ¿Por irte llave, de verdad? Ese es el Terry que conocemos ¿Qué alegría? La verdad es que está empezando a preocuparte Ah, está bien Terry Sí, seguimos trabajando Espero que esta sea tu última batalla ¿Qué tal? ¿Qué te has dejado de vivir con el Hispano? ¿Qué tal? 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 Vaya, mi tsunami con rumbo ¿Vete a saber dónde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay alguien que lo sabe ¿Ah? ¡Jejejeje! ¡Yo! ¿Le he estado vigilando? ¿En serio? ¡Wow! Doctor, usted es realmente un científico. Ok, decimos un informe. Este PC me ha dado ayuda, luego he actualizado algo. He comprado unas cuantas cosas en Jabara. El combate final. Oh, vaya. Oh. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, vaya! Ok, entonces, vámonos Luego de toda esa charla con el profesor Y aquí supuestamente tenemos que hablar con la chica que les dije que nos podía unir Espera, no, 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 no es mentir donde lo vende Este es en el segundo piso Pero de eso ya lo voy a averiguar, ya voy a hablar de eso ¿Tú quién eres? Por lo visto... ¿Eh? ¿Es una bomba tic-tac? ¿Quieres que me la quede yo? Ok, de verdad ¡Gracias! Bueno, toque la bomba tic-tac como que... No sé si hice bien o hice mal Pero al parecer también quiere esto Y... Es que en teoría dijo que se nos iba a unir si tenemos el karma alto No sé, de alguna manera puede que yo... Lo haya arruinado y por eso me salió el corazón roto Qué cosas, ¿no? Sí, le estamos dando los juegos que conseguimos en el piso anterior En todo lo que pasó, ¿no? Y... al parecer... Ya no, ya no, ya no Bueno, no se me va a unir de alguna manera Quería que esto pasara, que sucediese, pero... Y según el juego hay un objeto interesante que tenemos que poner aquí Y es el tipo este que está aquí Y no sé por qué hablar así Pero bueno... Este tipo nos va a dar una cosa... Que dice que le vende por... Esa, marcha celeste Por diez mil Pero... Bueno, le digo que sí, no me dice nada Hay que... Una manera más fácil de darle esto Y ya está, ¿no? Pero no encuentran una manera de cómo dárselo sin matarlo, por supuesto Sí... Al parecer no se puede Bueno, de todas formas lo voy a averiguar para un próximo episodio Y al parecer ya llegamos casi casito a lo... Al final de Conta, amigos Qué genial Bueno, me alegra que MBD llega hasta cambio Muchísimas gracias por haber visto este episodio Y nos vemos viendo en la próxima Saludos y... ¡Chao!